Pregunta 92, tema sistema nervioso. La médula espinal es parte del sistema nervioso central y se encuentra dentro de la columna vertebral, la cual la protege. La médula espinal se encarga del acto reflejo cuya vía nerviosa es el arco reflejo. Inicia cuando un estímulo llega a un órgano receptor del cual sale un nervio aferente o nervio sensitivo, el cual ingresa por las astas dorsales de la médula espinal y de las astas ventrales sale el nervio eferente o nervio motor hacia el órgano eferente. Que puede ser un músculo o una glándula. Respuesta, la médula conduce impulsos nerviosos a los órganos efectores.